¿Qué problema hay? Que es que el tipo de aire que hay en Vietnam es distinto, es un aire muy cargado de humedad y es un aire en el cual el aspa le cuesta muchísimo más girar, entonces la potencia de los motores tenía que ser mayor, eso lastró las primeras versiones de los Hiwi e hizo que los helicópteros tuvieran que volar un poquito más bajo y tuvieran un rendimiento más bajo, que por eso fueron sacando más versiones de Hiwi. Versiones un poquito más blindadas, otras versiones un poquito más armadas, otras versiones con motores más potentes y de todos los Hiwi, para no meternos tampoco en variantes, los más importantes fueron por un lado la versión Hotel, o sea el UH-1 Hiwi la versión H, por eso se llama Hotel, que es un Hiwi en el cual ya no podías llevar hasta 10 soldados en su interior, también alargado la cabina, porque tradicionalmente podías llevar hasta 6. Con lo cual ahora en un solo asalto podías transportar mucha más cantidad de tropas, entonces la cantidad de, la densidad de esa pantalla de movilidad con infantería que podías imprimir en el campo de batalla era mucho mayor, la habías incrementado bastante, hasta en un 40% por helicóptero, pero también significaba que podías evacuar a una mayor cantidad de soldados de un solo viaje, eso con la versión Hotel, luego dentro de los helicópteros UH-1 tenías varias versiones, en función de su rol en el campo de batalla, por ejemplo tenías los... Estoy buscando fotos, tú dime el nombre y yo busco, ¿eh? Sí, tenías el Hiwi, la versión Sleek, o sea S-L-I-C-K, que yo creo que no hace falta ni que la busques, porque es básicamente cualquier Hiwi, o sea cualquier Hiwi, sin ametralladora y sin nada, que estaba solamente dedicado para llevar a soldados, lo máximo que te podía llevar a lo mejor eran las ametralladoras M-60 y poco más, luego tenías otro... Ah, o sea, es normal, espera, me lo pongo ya para que lo veamos en la foto esta... Claro, luego había por ahí otro helicóptero que este... creo que sí vas a tener que buscarlo, que es el UH-1, creo que era Hawk, o sea H-O-G creo que se escribía, o si no puedes poner UH-1... Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, espera... Estoy buscando una foto que se vea bien el artillado aquí... Sí, es el que tiene los cohetes... Bueno, el que tiene muchas veces pintado unas bocas... También, suelen tener cohetes de 40 milímetros, las ametralladoras M-60, etcétera, y se suelen artillar mediante un módulo removible que se puede instalar en menos de 30 minutos y que lo que te permite es instalarle más armamento. Claro, aquí lo que surge es otro concepto bastante interesante, que son las denominadas ACTS, las Air Cavalry Troops, o las tropas de caballería aérea, que es, por así decirlo, una organización dentro de las divisiones y de las brigadas de asalto aéreo para ver y buscar cuál es la mejor manera de desembarcar a una tropa o de desplegar una unidad en función de la misión. En cristiano, es que en función de la misión necesitas unos helicópteros, o necesitas otros, o necesitas una combinación de helicópteros, porque tienes tres. Por un lado tienes los de reconocimiento, como los OH-6 Cayuse, que son unos helicópteros... OH-6 Cayuse, o sea, C-A-Y-U-S-E... Ah, este es el pequeño. Sí, ese pequeñito se usa generalmente como unidad de reconocimiento, que eso sí sería una unidad de caballería, como dijiste tú antes. Esa unidad lo que hacía era volar, volaba muy bajo y reconocía el campo de batalla. He leído en libros que eran tan buenos las unidades de reconocimiento que podían llegar incluso a apreciar hasta pisadas desde el helicóptero. O sea, pisadas humanas. A la vista. Yo no sé cómo lo hacían, pero eran unos máquinas las unidades de reconocimiento durante la guerra de Vietnam. Las unidades de reconocimiento de Vietnam se llaman las unidades white, las unidades blanco. Luego, por otro lado, tenías las unidades tipo red, que son las unidades rojas. Y las unidades rojas eran unidades de ataque, que podían ser las versiones artilladas del Hiwi, que fueron las más frecuentes, por lo menos hasta el 67, cuando empieza a entrar el Cobra, o el Cobra. Y luego, por otro lado, tenías a las versiones azules, que eran las versiones de desembarco, que eran los Hiwi. Generalmente los slicks. Entonces, en función de la misión, utilizabas un helicóptero o utilizabas otro. Generalmente se utilizaban los tres grupos en una sola unidad, o como mínimo dos. Por ejemplo, podías utilizar una unidad de reconocimiento y una unidad de ataque. Y tenías una tropa de asalto aéreo enfocada en el ataque. Tenías una unidad que reconocía, le pasaba la información de manera prematura al helicóptero de ataque, y él maniobraba por el campo de batalla para buscar cuál es la mejor manera de atacar al enemigo. Y por cierto, ojo. Por ejemplo, una unidad de reconocimiento es white. O sea, blanca. Una unidad de ataque es unidad red. ¿Sabéis cómo se llaman a las unidades mixtas de ataque y reconocimiento? Pink. Se llaman unidades pink, o sea, unidades rosas. ¿Por qué? Porque cuando mezclas tú el blanco con el rojo, el producto es el rosa. Por ejemplo, tú cuando mezclas a una unidad de ataque con una unidad de unidades aerotransportadas, por ejemplo, un cobra o un hiwi artillado con helicópteros de transporte, el término es purple troops, o sea, tropas púrpuras. Porque cuando mezclas el rojo, es decir, las unidades de ataque con el azul, que son las unidades de transporte, te sale el color púrpura. Y con esto puedes hacer mezclas, todas las mezclas de colores que quieras puedes hacer con estas tres unidades. Te puede salir un montón de colores. Es bastante divertido el andar investigando cómo mezclaban, cómo utilizaban términos. Así que...